En la recta final de la campaña presidencial, el candidato Federico Gutiérrez se reunirá con sus simpatizantes hoy miércoles 18 de mayo en la Plaza Alfonso López de Valledupar a partir de las 2 de la tarde. El senador Didier Lobo extiende la invitación para este evento. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen el día de hoy a las 3 de la tarde en la Plaza Alfonso López. Nosotros vamos a estar ubicados en la Casa de la Cultura, de ahí vamos a salir de manera unificada, todos con color amarillo, que son los amigos y los simpatizantes del movimiento político Dilo en Valledupar y en el Cesar. Yo sé que hoy vamos a conocer de cerca las propuestas de Federico Gutiérrez, con quien las hemos consensuado y queremos estar allí en ese millón 200 mil viviendas, que el Cesar pueda participar en más de 60 mil viviendas, por supuesto en la generación de empleo, que es uno de sus pilares, en exonerar de impuestos por 5 años a quienes decidan emprender y va a haber todo el apoyo institucional. Yo sueño con que cada familia cesarense, con que cada familia colombiana, con que cada familia vallenata pueda tener unos ingresos. Y esto solo se da a través del emprendimiento. Senador, usted que es del municipio de La Jagua de Ibirico, ¿cómo ve usted las propuestas del candidato presidencial Federico Gutiérrez en relación a todo lo que se mueve en el sector carbón? Bueno, yo soy muy respetuoso de la democracia y muy respetuoso de las ideologías y de la decisión que cada ciudadano tome frente a las elecciones presidenciales. Pero yo a veces siento que en el eje minero, donde soy oriundo, no hay como una coherencia con lo que se busca y lo que se quiere y la economía que dinamiza esta región. Nosotros vemos candidatos que hoy van en contra de la minería o van en contra de todo lo que tiene que ver con la exploración de hidrocarburos y de minería que le dan un impacto positivo financieramente al país y a la región. Y claro que hay que cumplir con los mínimos estándares establecidos por la ley frente al impacto ambiental y social de los territorios. Entonces Federico Gutiérrez la tiene clara. Es una persona que está comprometida con el sector, con exigencia de lo mínimo establecido frente a los temas ambientales, frente a los temas sociales, frente a los temas de cuidar las fuentes hídricas. Pero también entendemos y somos realistas con lo que esto significa para dinamizar la economía. Genera un sinnúmero de empleos, pero además circula la economía en la región y permite desarrollo. Entonces yo sí creo que hay que hacer algunos cambios importantes, pero para mejorar, poder buscar un encadenamiento del sector minero con el sector agropecuario. Y esto se lo hemos propuesto a nuestro candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien lo ha entendido además y con quien se ha comprometido de poder aprovechar esos recursos que generan la extracción del carbón o la extracción de minerales para que exista un encadenamiento entre el sector minero energético, entre el sector productor de carbón y el sector agropecuario, que sin duda generaría mucho empleo, desarrollo y dinamiza la economía. ¿Cómo ve usted la experiencia política que tiene el candidato presidencial Federico Gutiérrez para dirigir los recursos y los destinos del país? Bueno, Federico hoy tiene una gran ventaja, que hoy no es el candidato de un partido político, hoy no es el candidato de un sector político, hoy no es el continuismo de un gobierno actual. Federico Gutiérrez hoy es el candidato de más de 2.700.000 personas que decidieron el 13 de marzo ir a las urnas, Juliet, a darle ese voto de confianza. Yo no voté por él, yo voté en la consulta por Alex Char, pero esos 2.700.000 que fueron las mayorías dentro del equipo por Colombia nos conllevó a que ya era hora que nosotros también entremos a tomar partida del escenario político, con cualquier candidato, pero ya no nos podíamos quedar quietos. Le dimos tiempo para que él pudiese recorrer el país, pudiese meterse a los comunas, a los barrios. Federico Gutiérrez es un candidato muy dado a la gente y bueno, ya llegó la hora en que en estas dos semanas que estamos en la recta final, pues lleguemos nosotros como actores políticos también y ayudemos a dar el estartazo final que se necesita para que este 29 de mayo podamos tener un presidente que represente la democracia, un presidente lleno de amor, lleno de cohesión y no un presidente lleno de odio. ¡Gracias!